Hola, queridos hermanos, bendiciones para cada uno de ustedes, para cada uno de sus familiares. Estamos muy contentos de poder compartir este espacio en meditación con una nueva palabra viva. Hoy comparto este espacio con mi querida sobrina María Fernanda Sauceda. Buenas tardes, Márquez. Buenas tardes, tía. Un gusto estar con cada uno de nuestros hermanos compartiendo este espacio en meditación, hablando de un tema tan importante. Y hoy pueden decir los hermanos, bueno, y qué sonriente, las miramos, pero es que estamos gozosas. Estamos llenas de gozo, estamos alegres, estamos, bueno, en la presencia de nuestro Señor Jesús, gozándonos en la alegría que sólo Él nos puede dar. Así que, queridos hermanos, en este momento vamos a alabar a nuestro Señor Jesús por todo, no lo que nos da, sino por todo lo que Él es. Así que los invito a que puedan cerrar sus ojos y vamos a alabar a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo por ser quien es y por ser el Dios y el Señor de señores en nuestra vida. Los invito a que puedan cerrar sus ojos, elevemos nuestras manos y alabemos a nuestro Señor Jesús. Señor Jesús, en esta tarde queremos reconocer tu grandeza, queremos reconocer tu poder, queremos decirte, Señor, que tú eres el Señor de señores, que tú eres el Rey de reyes, que tú eres el Señor que gobierna nuestra vida. Hoy te queremos decir, Señor, que reconocemos tu grandeza, que reconocemos tu poder, que reconocemos tu amor, que tu amor y tus dones, los dones que nos dan mediante el Espíritu Santo, son únicos, que nos llenas de gozo, que nos llenas de alegría, y por eso hoy te alabamos, porque eres un Dios lleno de tantos dones y de tanto para darnos a nosotros, como tus hijos, como hermanos de Cristo, unidos en el Espíritu Santo. Te alabamos y te glorificamos. Hoy reconocemos tu poder por todo lo que eres y por todo lo que haces en mi vida, en la vida de mi hermana Berta, en la vida de todos los que están escuchando y que nos están viendo, y sobre todo también por todo lo que haces y por la forma en la que actúas, por medio de su yapa med. Quédate, Señor Jesús, quédate, Espíritu Santo, con cada uno de nosotros, y no nos cansamos de alabar y glorificar tu nombre. En tus santas y benditas manos quedamos en esta tarde. Amén. Bendito sea el Señor. Bien, mis queridos hermanos, hemos tenido un mes para poder aprender más sobre la Biblia. Yo por lo menos he disfrutado todo el mes de septiembre en donde he tenido este espacio y otros espacios en Suyapa Medios para poder conocer más sobre la Biblia. Hemos aprendido que en la Biblia encontramos la palabra de Dios y algo que debemos de tener presente es que siempre, es que hemos de encontrar en ella una buena noticia, porque no solo se trata de que la Biblia sea un libro, es el mismo Dios hablando a sus hijos. Y este Dios que nos habla siempre, nos habla no para reclamarnos ni para juzgarnos, sino que siempre tiene una buena noticia. Esa buena noticia que viene a ayudarnos a crecer, que viene a ayudarnos a ser mejores cada día. Y en este mes de octubre, pues vamos a tener una nueva secuencia de temas. Desde la palabra de Dios, claro está, anunciando siempre una buena noticia para su vida. Vamos a estar hablando en estos días sobre el Santo Rosario. El Santo Rosario, mis queridos hermanos, que es una oración tan apreciada y usada por muchos santos. Sabe usted que no hay un santo que no ame a María y por ende que no haya incluido dentro de sus oraciones el rezo del Santo Rosario, una oración fomentada también por nuestra santa iglesia, una oración que es sencilla pero profunda y con un gran significado que se hace con el fin de que nosotros podamos producir frutos, frutos de santidad. Es una oración, mis queridos hermanos, digna de poder conocerla, para amarla y también para incluirlas en nuestra forma de oración. Hay muchos que no creen en el rezo del Santo Rosario. Probablemente por la doctrina que siguen, pues es lógico que no la crean. No les han enseñado a amar a María, no han aprendido a conocer a María. Parece a veces incomprensible y hasta increíble, déjeme decirle hermano, es que el cristiano católico nos crea en la poderosa intercesión de nuestra Madre María a través del Santo Rosario. Decía el Papa Juan Pablo II en una de sus cartas, el Rosario a la Virgen María, que si no amamos, si no queremos y si no incluimos el rezo del Santo Rosario dentro de nuestras oraciones, probablemente estemos corriendo el riesgo de que esta oración sea tan poco valorada que se proponga poca a las nuevas generaciones. Y si la proponemos poco a las nuevas generaciones, entonces corremos el riesgo de que esta oración, esta forma de oración se vaya desapareciendo. Si bien es cierto, queridos hermanos, cuando escuchamos hablar del Rosario, inmediatamente decimos María, porque se distingue con un carácter mariano. Es una oración realmente que aunque nosotros la distingamos con un carácter mariano, es una oración que va centrada en la vida de Cristo. Con el Rosario recordamos en los misterios gozosos la encarnación y la vida de Jesús. Escuche bien, en los misterios gozosos estamos recordando la encarnación y la vida de Jesús. En los misterios dolorosos nosotros lo que consideramos es el sufrimiento y la pasión de Cristo. Y en los misterios de gloria, pues, contemplamos el triunfo de Jesús. Y en los misterios luminosos encontramos el deseo de vivir con renovado interés nuestra espiritualidad cristiana. Los misterios gozosos, hermanos, la encarnación y la vida de Jesús. Ese es el tema en el que nos queremos centrar el día de hoy. En los primeros misterios, que son estos, los misterios gozosos, y que son, en ellos encontramos el centro de la encarnación y la vida de Jesús. Y yo me quiero centrar específicamente en la anunciación. Y también nos vamos a centrar en la visitación. En estos misterios gozosos, lo que encontramos es el gozo del anuncio de la encarnación. El ángel Gabriel, leemos en la palabra de Dios, le dice a María, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Y desde ya el ángel está invitando a María a sentirse gozosa, a sentirse alegre. Y esa es la actitud de nuestra madre María. En ese momento, ¿cuántas mujeres no deseaban ser la madre del Salvador? Era una promesa. ¿Cuántas mujeres no deseaban ser la madre? Pero el ángel se acerca a María y le anuncia que ella es la escogida, que ella, entre tantas mujeres, ha encontrado gracia a los ojos de Dios. Y yo pienso en mi madre María y pienso en la alegría y el gozo de saberse elegido, elegida, perdón, de saberse llamada a una misión. Pero no es cualquier misión, es la misión de ser la madre del Señor. Imagínese usted, yo no sé si nosotros también nos encontramos tal vez llenos de gozo cuando el Señor nos llama para algo en específico. sentirnos gozosos de sabernos llamados y elegidos por Dios. Nuestra madre María no solamente experimenta ese gozo y esa alegría en el momento en donde el ángel le anuncia, sino que este gozo se extiende en su vida y la lleva a una alabanza. Alabanza que vemos en el Magnificat. Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas en el capítulo 1, en los versículos del 47 al 50. Y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque se fijó en su humilde esclava. Y desde ahora todas las generaciones me dirán feliz. El Poderoso ha hecho grandes cosas por mí. María María se alegra porque Dios ha fijado la mirada en ella, ha puesto la mirada en ella. Que bendición, que Dios se detenga, ponga la mirada en mí. Que confíe en mí una gran misión. Y esto provoca un gozo en María y debe de provocar un gozo también en nosotros. Desde ese momento, dice María, todas las generaciones la van a llamar feliz, la mujer feliz. Y hasta el día de hoy la llamamos así. María se alegra por las cosas que el Señor ha hecho, por las cosas que el Señor ha hecho y eso se vuelve una alabanza. Se alegra por saber que tiene un Dios que cumple sus promesas. En este misterio, en la Anunciación, lo que nosotros encontramos es el gozo del sí de María. Un sí que es libre, un sí que es decisivo. Es un sí que ella le da al Señor. El gozo de la espera de la venida del Salvador, del que era el prometido. En los misterios gozosos, hermanos, aprendemos de María, servidora del Señor, a gozarnos en la presencia de un Dios que pone la mirada en nosotros, de un Dios que nos llama, de un Dios que confía en nosotros, de un Dios que sabe cumplir sus promesas. Y este gozo de nuestra madre María es un gozo que vemos que también se extiende, María Fernanda. Sí, así es. Este gozo se extiende, pero ¿hasta dónde, hermanos? Quiero que nosotros nos vayamos imaginando y que podamos exponer esa imagen. Son los misterios gozosos, o sea, la alegría. Eso es lo que estamos transmitiendo el día de hoy. Ese es el mensaje. Pero decimos en primer lugar la anunciación que decía mi hermana y tía, ¿verdad? Berti, me decía la anunciación. Le es un gozo que se extiende. Entonces, ella recibe el Espíritu Santo, le anuncia que va a ser madre de Jesucristo, nuestro Salvador, y ella acepta con un sí. Pero ¿hasta dónde se extiende este gozo? Hasta la visitación. Llegamos a la visitación y ¿qué es lo que pasa? La madre María no se queda con ese gozo que está recibiendo, que viene del Espíritu Santo por medio del ángel Gabriel. No se queda, sino que inmediatamente, en Lucas 1, 39, 56, ¿qué es lo que dice? Se mueve hasta donde está su prima Isabel y visita a su prima, estando embarazada. ¿Se imaginan, hermanos, el gozo que estaba sintiendo la Virgen María para aún estando embarazada, moverse tanto recorrido, ir hasta donde su prima, y no ir nada más como una visita, sino ponerse a hacer con ella aún estando embarazada? Aquí podemos ver, hermanos, que este gozo se extiende y hace que los demás alaben. ¿Qué es lo primero que hace su prima Isabel cuando la saluda? ¿Qué es lo que le dice? Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Yo me imagino entrando a la Madre Santísima en mi casa, la alegría que se debió sentir. Es que yo entiendo completamente a Isabel, el gozo que ella tenía, el gozo que sintió y que la Madre Santísima le transmite. Entonces, ¿qué es lo que hace? Alaba. Entonces, hermanos, traigámoslo a nuestra vida. ¿De qué manera nosotros estamos llevando o estamos transmitiendo el gozo que nuestro Señor Jesús nos da, que el Espíritu Santo nos da? Porque la Madre Santísima recibe ese gozo, recibe la noticia, acepta con humildad y con obediencia, pero no se queda con ese gozo. Sale, sale y hace que otras personas alaben y reconozcan. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué pasó en la panza de Isabel? Se movió, el bebé se movió de alegría porque sintió ese gozo. Yo me imagino a la Madre Santísima no entrando como una persona, sino como entró y se sintió alegría para que una mujer embarazada y el fruto de su vientre también pudiera moverse y estar alegre y sentir ese gozo, hermanos. Es que es un gozo que solo el Espíritu Santo nos puede dar. Pero hay que tener muy consciente y hay que preguntarnos nosotros, ¿qué hemos merecido nosotros para que nuestra Madre Santísima haya aceptado? Porque no acepta solamente ser madre de nuestro Señor Jesús, sino que acepta ser madre de todos nosotros. Entonces, hermanos, pregúntese ahí donde usted está, ¿qué he merecido yo para que la Madre Santísima haya aceptado? Porque nosotros podemos decir, yo no tengo nada que ver, ella solo era que quería aceptar y que aceptó la voluntad del Señor y aceptó ser madre de Jesús, pero ella estaba aceptándonos a todos nosotros. Y aquí es donde viene la parte difícil, hermanos. Hay hermanos católicos que no rezan el rosario. Hay hermanos católicos que aún peor, porque esto es peor, que no creen en el rosario, hermanos. ¿Cómo es esto posible? Si usted tiene algún conocido, algún familiar que no cree en el rosario, haga, haga una oración. Pídale al Espíritu Santo que llegue ese gozo hasta donde ese hermano y que ese gozo haga entender la importancia del rezo del Santo Rosario en nuestras familias. Para que ese gozo que la Madre Santísima tuvo y sigue teniendo pueda llegar hasta nuestras familias y pueda llegar hasta nuestras comunidades, porque ya no pueden haber más católicos que no crean en el rosario, ya no pueden haber más católicos que no recen el rosario. Tenemos que ser todos una sola familia porque es una sola madre quien está a la cabeza y es esa madre por medio del Espíritu Santo que nos sigue llenando de gozo. Entonces, hágale esa pregunta a sus hermanos. Bueno, decir ser católico y entonces, ¿dónde queda nuestra madre? No solo es creer en ella, sino orarle a ella y así como decía mi tía anteriormente, transmitirle a las nuevas generaciones el rezo del Santo Rosario. Ya no podemos haber católicos que no creamos o que no recemos el Santo Rosario. Así que les dejo esa pequeña meditación para que usted se ponga a reflexionar y diga, bueno, ¿yo creo o no creo? Ok, sí creo, pero ¿lo hago? ¿De qué manera lo hago? ¿Lo hago gozosa? ¿Creo lo que estoy diciendo? Bueno, esa es la pregunta que yo les dejo en esta tarde, hermanos, para que ustedes puedan recapacitar un poquito acerca de ese gozo que nuestra Madre Santísima nos da. Y lo importante, María Fernanda, es cómo nos acercamos. Bueno, yo creo que no puede existir una persona que no ame a María, que no quiera hacer el rezo del Santo Rosario. Yo creo que si la amamos, si la conocemos, esta oración la vamos a hacer todavía con mucho más amor. Y yo creo que una de las cosas que debemos de tener cuando vamos hacia el rezo del Santo Rosario es el gozo, el gozo de tomarnos de la mano de nuestra Madre María. ¿Quién no quiere estar de la mano de su mamá, verdad? Que se siente protegido, se siente protegida. Entonces, tomarnos de la mano de nuestra Madre María e ir a Jesús, porque realmente eso es el Santo Rosario. Vamos tomados de la mano de nuestra Madre María hacia Jesús, porque ella no busca un protagonismo. Ella lo que quiere es llevarnos siempre al encuentro con el Señor. El Rosario, María Fernanda, para que nosotros sepamos, realmente es un compendio del Evangelio. En el Santo Rosario nosotros contemplamos, si lo hacemos, claro está, con amor, despacio, prestando atención a lo que estamos haciendo, vamos a encontrar en él la vida, la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. Es un compendio del Evangelio. Y debemos de hacerlo con mucho amor y despacio disfrutarlo. El Santo Rosario es una oración de contemplación. ¿Qué contemplamos? Contemplamos el rostro de Cristo. El repetir la oración del Dios te salve María, se convierte en una oración constante de alabanza, decía el Papa Pablo VI. Y cuántos que se sienten agradecidos con el Señor no quieren alabarle. Vos, María Fernanda, no sé, cuando uno se siente agradecido con el Señor, cuando uno ha sabido reconocer lo que el Señor hace, brota una oración de alabanza a Él, una oración espontánea. Y eso es lo que hizo Isabel cuando entró la Madre Santísima. Alabó, no lo pensó. Alabó. Y entonces eso es lo que debe movernos a nosotros como cristianos católicos. Esa alegría que nos debe caracterizar, esa alegría que el primer ejemplo que nosotros tenemos en nuestra Madre Santísima, además de ser humilde, además de ser prudente, además de ser obediente, contagia el gozo. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, contagiar el gozo que ya tenemos, pero no quedarnos nada más con contagiar, sino alabar, alabar por medio de este gozo. Y podríamos decir tantas, tantas virtudes de la Virgen María que, no sé, podríamos extendernos aquí más de un mes completo hablando sobre las virtudes de María. Pero yo no sé, yo no sé si te parece y la saludamos. Y hacemos este Dios te salve, esta oración que se va a volver una alabanza, la hacemos despacio, la hacemos con el corazón, la hacemos con amor. Y lo mismo a los que ahorita nos están sintonizando, que puedan hacer este Dios te salve como nunca lo han hecho. Como nunca lo han hecho, un Dios te salve que se desprenda del alma, que se desprenda del corazón, pidiendo la intercesión de María para que ella siempre nos lleve a Jesús. Sí, sin importar en la situación que nos encontremos, tomemos de la mano a nuestra Madre Santísima, así como cuando teníamos tres, dos años y andábamos en el centro de la ciudad agarrado de nuestra Madre porque ahí sentíamos seguridad. Así agarrémonos en este momento de la mano de nuestra Madre Santísima y despacio, meditado, vamos a decir juntos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Qué bonito poder hablar de nuestra Madre Santísima, llenarnos de gozo y lo podemos sentir, al menos yo lo siento, siento ese gozo que solo el Espíritu Santo y de nuestra Madre Santísima puede venir. Así que los invitamos, hermanos, a que no se lo pierda. Palabra viva de lunes a viernes a las tres y media por todos los medios, que valga la redundancia, de su yapa medios. Usted no se lo puede perder, estamos aquí de lunes a viernes transmitiendo este gozo que la Madre Santísima nos transmitió en primer lugar y la repetición también todos los días a las diez y media de la mañana. Un gusto haber compartido con ustedes y que tengan una feliz tarde.